Cuando venía para acá, vi una marcha de siete personas que estaban a favor de no vacunarse. Uy, ya empezamos de nuevo, digo, empezamos de nuevo. Te empiezan a vender las feminazis, los grupos de tarea de Cristina, hacerte callar. Olé, olé, somos la vida, somos la paz y te rompen todo el teatro. Bueno, ya hablé de Boto, el intendente de Luján, Leandro Boto, que despiadadamente y desfachatadamente ha hecho un incremento de un 100% para las elecciones, se lo voto, para Junta Plata, a la gente que vive en Luján. Y promete subirlo mucho más. Usted lo votó a Boto, jódase. Bueno, Boto, a ver si baja los impuestos un poquito, se pone la pila, porque si no lo voy a atender todos los días. Porque no se puede andar haciendo política, es como hacerte gay con el culo de tu hermano. Este, flaco, si querés repartirla, repartí de tu bolsillo. No le saques a la gente que está laburando en Luján, y que bastante lejos vive en el conurbano para pagar tanto impuesto, ¿no? A esa gente hay que ayudarla, porque son como colonizadores, la gente que vive cerca de, lejos de la capital. De la ciudad. Claro, porque le cuesta caro todo, ¿entendés? A ver si te ponés la pila, hermano. Bueno, tenemos mucho hoy. Una de las grandes vergüenzas nacionales en esta berreta campaña. Ahí está Alberto, al lado de Mario Ishi. ¿Se acuerdan de Ishi, que es el que dijo, yo le dejo llevar a Falopa con la ambulancia y no digo nada? Y ustedes me hacen esto. Al lado está Alberto. Repito. ¿Se acuerdan del video? Yo le dejo llevar a Falopa con la ambulancia, muchachos, y ustedes, me callo la voz que ustedes me hacen esto. Al lado está el presidente que tomó esto como una joda. Están queriendo levantar la campaña. Mirá que hicieron. Yo tenía un monito que tenía en las manos, a cuerda. Tenía dos platillos. Y aplaudí igual que hicieron. Y ahí está Máximo Kirchner con su nuevo saco Mao. Ustedes se dieron cuenta que está usando la ropa Mao, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Gris oscura, negra, con cuello Mao. ¿Ustedes no se dan cuenta? ¿Eh? Quiere ser el monje negro. El monje negro. Pero es a Nini. No, no. No, no, pero se viste. No, Máximo. Es un payaso. Se viste de monje negro. Nadie sabe dónde vive. Se viste al estilo Joclender, que solo se vestía de negro. Bueno, no, pero Joclender es negro grasa. Con solapa, camisa negra y corbata. No, este se viste Mao Zedong. Te juro por Dios. Tiene toda la ropa Mao Zedong. Está loco el pibe. Quiere hacer el fundamentalismo. Ahora toma una postura erguida detrás y silenciosa. Como para decir, ¿qué piensa Máximo? No piensa Máximo. Claro, no se preocupe por... No pierda tiempo. Máximo no piensa igual que la madre. Hacen. Y hacen cagada. Bueno, y ahí está la trupe de Al Capone apoyando la interna, no la interna, apoyando a las próximas elecciones, a ver si pueden rajunear un voto más a costa de laderas, lavarropas que pagamos los boludos con nuestros impuestos. Pero el gran papelón de este gobierno de mierda es el final de la cuarentena para las elecciones. Liberarlo a los pibes, liberar a la gente, los bailes, el fútbol, para que los voten. Sin tener en cuenta, de brutos que son, porque son bestias, que viene otra pandemia. Hay dos cepas nuevas. Se vienen para la Argentina. Si hay un brote van a morir 100.000 personas más, pero a ellos no les importan las 100.000 ahora. Les importan los votos que les hacen falta para tratar de no perder. O sea, sacrificaremos todo lo que haga falta, pero no perderemos. Realmente, me parece esta mística de... Ah, mirá, llevan a los Patricios. Qué vergüenza. Los Patricios, para que lo usen. Esta mística que quieren reflotar con trompetas y bombos y Alberto aplaudiendo y el peronismo unido, no puede tapar esta payasada que hacen ahora, el desastre de los últimos dos años. Las muertes de los últimos dos años. Están llevando gente de todo lado en colectivo para poner 10.000 personas en un acto y demostrar que son más. Y de esas 10.000 personas te aseguraría yo que la mitad no los van a votar. Solamente van porque les pagan el viaje. Un gobierno que necesita poner al presidente en una campaña, en José C. Paz, es un gobierno destruido, alicaído, detonado, digamos. Todo lo que han hecho en la última semana para salvar los calzoncillos fue un papelón. Pero no solo eso, sino que las porquerías siguen subyaciendo. Ayer denunciábamos una parte de la fer de la guita de la obra social de los empleados de... Del Poder Judicial de la Nación. Ahora nos trae Gazulla otra noticia de un suicidado. Cómo muere gente el gobierno de los Kirchner, ¿no? Se suicida demasiada gente, debe ser el fervor popular. Realmente, hoy si tuviese que hacer un editorial, le pondría... ¿Tuviste o tendría? Tendría. Que hacer un editorial, le pondría... Ya no, ya no más. Ya no más. Estoy harto. Estoy harto de ver las payasadas de Alberto, la gente en la calle, los bombos de nuevo, la vez de la victoria, la derrota de Tolosa Paz, el Garchemos, Donda, toda esta payasada que se aleja tanto de lo que es una república. Y también se aleja tanto del mundo. Esta alegría de pedir plata prestada para pagar votos, para que la señora Cristina no vaya a presa. Esta falta de justicia que nos tienen acostumbrados los jueces. Esta lentitud, esta lentitud en los fallos. Estar goteando y esperando permanentemente a ver quién gana para ver quién fallo. Toda esta porquería de tomar el robo como algo normal. Como tomar como normal que el hijo del expresidente tenga 6 millones de dólares y tu hijo no tiene para zapatillas. El tomar como normal lo que se robaron. Es que eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Lo que se robaron. Nos robaron un país entero esta gente. Nos robaron un país entero esta gente. Y todavía hay algunos que duda, ¿serán buenos tener pruebas? La verdad que ahora estaba viendo el espectáculo siniestro este de Isi en una calle de tierra que nunca faltaron, con cantidad de gente en colectivo. Mirá que hicieron una brecha entre el primer grupo de gente y el segundo para que parezcan más. Pero en realidad lo fueron llenando como pudieron para demostrarle al señor presidente que estaba el pueblo con él. Y el pueblo no estaba con usted, Alberto. Porque usted se cagaba de risa dentro de la quinta mientras nos moríamos afuera. Y nos llamó los tipos esos. ¿Se acuerda? Con los amigos de Fabiola. ¿Se acuerda? Y con los empleados de Fabiola. ¿Se acuerda? Eso no se lo vamos a perdonar más, Alberto. 120.000 muertos. Ni a usted, ni a la ministra de Salud, ni a los que trajo de ahora a Aníbal Fernández que salió patoteando e insultando a todo el mundo. Ayer le dijo sucia, ¿no? A Lilita Garrió. A ver, ¿dónde estás, hija? Para ir a hacerle una demanda a Alberto Fernández por feminazi, por trucho, por machirulo. ¿Se acabaron los machirulos desde que llegó Alberto? ¿Qué pasa? Las palabras machirulos sacamos del léxico que antes usaba permanentemente. ¿Qué pasa con un ministro que le dice a una política sucia ¿no es terrible decirle eso a una mujer? ¿No es el colmo de la misoginia? ¿Qué pasa donde te callaste la boca por el intercambio de Fabiola con Alberto? ¿Vos le perdonaste a Alberto que diga que los brasileros bajaban de los árboles? ¿Y él te perdonó que hayas abusado laboralmente de una mujer pobre? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿No hay cornadas, güeyes? ¿Qué pasa en este barco pirata que hay tanta armonía? ¿Habrán encontrado el que tiene el medio plano del botín? ¿O Nelson estará en recoleta recostada? Por eso me da asco que tampoco peleen Esto es como ir a hacer un campeonato de esgrima y llevar una 45, ¿viste? No pelean con las mismas armas porque están perdidos Están tratando de comprar votos Están tratando de seducir a la gente pobre Y eso también es otro delito Seducir al pobre Porque el pobre es fácil de seducir Porque no tiene nada Y cualquier cosa, hasta una sonrisa lo toma como bienvenido ¿Por qué no me seducís a mí, Alberto? ¿Por qué no seducís a Majula, a Feynman, a Johnny Viale, a Nelson Castro A los Viniasqui, a los Leuco? ¿Por qué no nos venís a seducir acá? Que vas a seducir a esas patitas marrones dentro del barro ¿Por qué salen a comprar a los pobres que tuvieron hambreado dos años? ¿No es cobarde esa actitud, Alberto? Más cobarde de las cosas que has hecho Tan cobarde como echarle la culpa a tu mujer de haber roto la cuarentena dentro de la quinta Tan cobarde como arrodillarte y pedir perdón adelante de Cristina Dando una vergüenza a los argentinos y al mundo Bueno, este es el pueblo argentino que responde Seguís llevando hambreados a tus actos para demostrar unidad peronista De un peronismo que ya murió Porque Perón está muerto y nadie se dio cuenta Desde los 70 Y lo que queda sobre ese escenario Son sinvergüenzas y ladrones Que la gente no va a volver a votar ¡Gracias! ¡Gracias!